Sí, es que no es en todos los niños. Esta condición, en teoría, en un niño tan chiquito puede mejorar. Entonces, en este punto no le quitaríamos la piel. Si más adelante no mejora, ahí sí es necesario hacer un procedimiento. ¿Cómo dice? ¿Hasta cuánto se puede hacer espera uno? Bueno, como le decimos, creemos que esta es la situación que puede pasar, pero en realidad no estamos seguros si es eso. Nosotros lo que le quisiéramos aconsejar es que mejor fuera, recuerde que también su bebé está pequeño, tiene menos de un año, y usted tiene que llevarlo siempre cada mes a evaluación por el control del niño sano. Entonces, coméntele esto al doctor o a la doctora que le está dando el control y el seguimiento para que le puedan evaluar. Si es el caso que le estaba comentando el doctor Edgardo Morazán, ¿existen algún tipo de ejercicios o cosas que usted va a tener que hacer para ayudar a que esta piel pueda retraerse de forma completa? Si es esa la situación. Si es otra, pues ya el médico va a orientar con qué es lo que hay que hacer. Ajá, muchas gracias. Bueno, tenga muy buen día. Gracias. Le recordamos a todos nuestros oyentes que al momento de hacer su llamada telefónica puedan bajarle un poco el volumen al sonido de su radio y escucharnos a través del teléfono. Tenemos más comunicaciones a través de la línea 1. Buen día. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que quiero hacerle una conducta. Sí, díganos. Claro, le escuchamos. Fíjese que tengo un niño de 19 meses y ayer se me le pegó de lo que le llamamos patatón en el pene y fíjese que me le, se está bien rojo, me le da ejercicio y lo tiene bien inundado, doctor. Me estoy a ayudar en algo, por favor. Bueno, mire, sin duda que es importante que lo tiene que llevar porque hay que hacer una evaluación, hay que considerar también en qué parte del pene es porque no es lo, o sea, independientemente del sitio donde haya sido, es necesario que se pueda evaluar y considerar porque ya usted me está diciendo que tiene bien rojito y todo. Entonces, llévelo mejor al centro de salud. Llévelo al centro de salud porque es algo que se tiene que ver, es algo que se tiene que evaluar y en todo caso le van a necesitar, va a necesitar que le receten algún tipo de medicamento y eso no se lo puedo dar yo porque no estoy evaluando a su bebé. Así que mejor vaya. De todas maneras, muchas gracias. Te amo desde el mundo. Bueno, un saludo y por favor lleve rápido a su bebé para que se lo puedan evaluar. Gracias. Tenemos otra comunicación a través de la línea 4, buen día. Buenos días. Díganos, buenos días. Díganos, le escuchamos. Le escuchamos. La consulta mía yo ya la había hecho por WhatsApp, pero no escuché ninguna respuesta. Yo lo estoy aquí en Estados Unidos y el problema que yo tengo es que llevo tres veces que voy orinando sangre. ¿Qué edad tiene usted? La pregunta es, tengo 40 años, voy a cumplir 41 años y se me defiende. Yo no siento ningún malestar ni nada. Yo solo he tenido tres veces que he orinado sangre y he orinado como coágulos de sangre. ¿Usted ha tenido algún golpe, alguna caída, algún accidente últimamente? No, yo no he tenido nada. Yo de repente me he empezado a decir, llevo tres veces. Sí, ok. Entonces, aquí sí es necesario porque tenemos que descartar. El orinar sangre en ningún punto debería ser algo común. Hay varias causas. Yo le preguntaba por algún tipo de accidente, algún golpe, porque cuando, por ejemplo, un accidente de moto, si hay lesión en algunos órganos internos, puede manifestarse, a pesar de que no haya dolor o algo claro, con presencia de sangre en la orina. También, que por la edad tampoco creo que sea esto, aunque puede ser una situación, algún problema en la próstata, que esté causando sangrados. Una infección urinaria, pero no creo que se vería tan grande, que usted lo hubiera notado, se hubiera visto sangre en un examen. Sí hay algo que está pasando. Ahí hay algo que está alterado, que si no lo tratamos a tiempo, puede complicarse. No es común. Y más que salga el coágulo completo, significa que hay algún tipo de daño en cualquier parte de la urinaria, riñones, ureteres, uretra, la próstata, todavía superior. Entonces, sí necesito que busque atención médica para que lo puedan evaluar por completo y hacer un par de exámenes más para identificar qué órgano está dañado. Pero si no es común, entonces sí necesito, y hago bastante capi en esto, porque no debería ser común ningún tipo de sangrado. Y si usted está perdiendo sangre, eso puede llevar a una anemia, que usted se sienta muy débil, que tenga otros problemas todavía más graves. Y tampoco un tratamiento, ¿perdón? El otro, bueno, yo tengo mi pareja, ¿verdad? Y a mí como cuatro días, que yo me maté una dimensión en el que mi esposo. Y me pasó eso, de que... O sea, era puro sangre lo que yo fui a la vez. Bueno, mire, como se lo ha recalcado el doctor Edgardo Morazán, es sumamente importante que usted acuda a una evaluación. Y tenga claro de que probablemente va a necesitar algunos estudios de imagen y de igual forma va a necesitar algunos estudios de sangre para poder identificar o guiarse un poco más con qué es lo que está pasando en su cuerpo. Pero honestamente, esto no es algo que se va a curar así, porque ya le pasó tres veces y nunca más va a volver a pasar. Usted está en la obligación de tener que acudir a una evaluación con un médico. Ok. Así es. Bueno, está bien. Muchísimas gracias. Gracias, señor Luis. Voy a tratar de hacer el tratamiento más pronto que pueda. Bueno, está bien. Tiene que buscar a su médico primario para que le pueda hacer esa evaluación. Y en todo caso, él es el que va a decidir a dónde lo tienen que derivar. Lastimosamente, ya no tenemos tiempo para más consultas, pero sí queríamos darle el espacio a una fiel oyente que nos escribe desde el ancho y siempre pregunta. Su última menstruación fue el 25 de enero. Ella quiere saber cuál sería su fecha probable de parto. 25 de enero. Pues su fecha probable de parto sería para el primero de noviembre del 2018. Y actualmente está con 29 semanas de embarazo. Así que todavía falta un poquitito más. En el mes, mes y medio probablemente. Así es. Así que esperamos haberle ayudado a nuestra fiel oyente. Y de igual forma, queremos hacer extensivos otros saludos de otros oyentes que nos escuchan desde el estado de la Florida, como por ejemplo a Lesbia Boquina. Así es. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa del lunes. Le invitamos, si su pregunta no fue contestada el día de hoy porque el tiempo no se apremia, pues le invitamos a que haga su consulta y se anime a hacerla el día de mañana. Que tengan un feliz día. Bueno, como todos los días, un gusto estar con ustedes. Algunas dudas quedaron pendientes. Durante el día también trataremos de resolverla a través del Facebook de nuestro inbox y el Facebook Live. También aprovechando la oportunidad para felicitar el día de hoy, que está de cumpleaños, a Alex Padilla. Miembro importante de la familia, al cual tenemos mucho cariño, mucho aprecio. Entonces, si nos está escuchando, Alex, los mejores deseos. Vemos que puedas tener un gran día. Muchísimas bendiciones. Así es. Muchas gracias, sumándonos a las felicitaciones de esta persona muy especial para nosotros tres, hablando e incluido también el doctor Mario Ernesto Rivera Vásquez. Muchas felicidades a Alex y tengan todos un muy buen día en todas partes.